Hola, ¿qué tal? Les saluda su total? Gracias, Eloisa. Eloisa es la ganadora de Sara Cleaning, que fue la campaña que regalamos en Telemundo, ¿verdad? Así es. Sara Cleaning. Y también se encuentra con nosotros mi queridísima María Lacher Realtor. Hola, María, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? De maravilla. Muchachas, a ver, chicas, están con nosotros el día de hoy aquí en Acceso Total y me gustaría que compartieran con nosotros cómo es que nace esa relación de las dos, de lo que es Sara Cleaning y María Lacher Realtor en trabajar juntas. Yo tuve la grandiosa oportunidad de conocer a mi estimada María en un gran evento. Ajá. Y pues ahí surgió la amistad, luego nos fuimos conociendo un poco más, nos asociamos, yo doy el servicio de limpieza comercial y residencial y ella es Realtor. Entonces, cuando ella tiene su casa lista para vender, yo voy, ella me contacta y voy y brindo el servicio. Ok. María, ¿cómo te sientes de tener ya tú, a tu empresa Sara Cleaning, que cuando tú vendes una casa, van a limpiar? Bueno, es un servicio extra para mis clientes. Ajá. Porque yo, yo tengo pues una buena experiencia con ella, la refiero. Ok. Y ella le da un buen descuento. Ajá. Para, para mis clientes. Ok, entonces tú vendes una casa, Sara Cleaning va y se encarga de la limpieza completamente. Sí. Ay, qué bonito. Y bueno, antes de seguir con más, chicas, me gustaría que me platicaras, Eloisa, Sara Cleaning fue la ganadora, ya lo mencionamos. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes como empresa y qué marca la diferencia de ustedes con las demás empresas? Llevamos muy poco tiempo, podríamos decir que llevamos meses y nuestra respuesta a nuestros clientes es integral. Tratamos de mantener una comunicación efectiva, cliente y proveedor del servicio. Ajá. Y pues encantado de poder ayudar a nuestros clientes que queden contentos y felices de nuestros servicios. Es la mayor satisfacción. Qué bonito, de verdad que uno como cliente dice, ay, gracias por preocuparte por lo que quiero, ¿verdad? Sí, es ayudar. Y bueno, María, tú eres realtor, ¿cuál es tu visión ahorita, digamos, en este proyecto que estás trabajando con Sara? Cleaning. Bueno, vamos a crecer, gracias a Dios, siguen las ventas de casas, gente está moviéndose para la ciudad. Ok. Y yo estoy entrenando personas para creciendo mi equipo. Ok. Y lo que yo quiero ofrecer a la comunidad es gente que esté interesada en ser realtors. Ok. Yo las puedo guiar para que vayan a la escuela, puedo conseguirles descuentos para los estudios y también becas. Becas. O sea, si alguien quiere estudiar, digamos, la carrera de ser realtor, lo pueden hacer contigo, tú los guías, por dónde, becas y todo eso. Sí. Ok. Maravilloso. Chicas, por favor, compartan sus redes sociales para que la gente pregunte tanto precios como, digamos, una, a veces ustedes hacen evaluaciones también o cómo funciona. Así es. Pueden buscarnos en todas las plataformas saracleaningllc.com que con mucho gusto les atenderemos. Ok. Y María Lasher. María Lasher, estoy en Facebook, María Lasher, y mi teléfono es 317-315-9586. Ok, mi gente hermosa, ya sabe dónde contactar, llamar, mandar mensajito y demás. Chicas, antes de irnos, me gustaría que compartieran, Sara cleaning en especial, un mensaje para la juventud, a las mujeres en especial, a que sigan sus sueños y sigan tocando puertas y sigan buscando oportunidades. Hay que buscar sus sueños, hay que trabajar en sus sueños, hay que levantarse cada día con esa visión de lo que uno quiere lograr. Quiero esto, quiero esto y hasta que lo cumplamos, sentirnos contenta, que somos mujeres y que sí podemos. Gracias, mi gente hermosa, ya sabe, a contactar a María Lasher, Realtor y Sara cleaning. Hasta aquí llego yo, nos vemos a la próxima.